El otro día me caí trabajando en la construcción y como no tengo seguro mi brazo aún está fracturado Mi guaguita está enferma desde hace mucho y no tengo plata Lamentablemente nosotros como la primera barrera de la pobreza toda la gente pobre que no tenía recursos económicos lamentablemente se acercaba a nuestro gobierno municipal y muchas veces nosotros también nos sentíamos impotentes de ayudarlos Porque cada vez llegaban hermanos alcaldes, hermanos dirigentes son testigos de la Federación Múnica nuestras compañeras Bartolinas el requerimiento y el apoyo que pedían nuestra gente nuestros hermanos del área ciudadana, de las provincias aquellas personas que no tienen recursos económicos pero si están muriendo por falta de dinero tienen que perder la vida La economía dejó de ser un impedimento para cuidar nuestro bienestar El programa de protección social en salud es el acceso gratuito a los servicios médicos teniendo una cobertura en todos los rincones del departamento de Chukisaca permitiendo preservar la salud y salvar la vida de todas y todos los chukisaqueños Garantios ya que son exigibles hasta un control, un seguimiento garantía Tukumapa que no trabaja porque finalmente la salud Tukumapa primero es la salud Si hay en salud mentes y canes compañeros Tukumapa hay en su asunto y si van a decir canes compañeros a los monsmata siempre van a decir que trabaja y no más que con sus compañeros ni ya está pite atinchis ni campopite atinchis ni maipite atinchis compañeros ni ya está pite atinchis ni ya está pite atinchis como gobierno fundamental autónomo de Chukisaca inversiones 2010 más de 15 millones de bolivianos 2011 más de 28 millones de bolivianos inversiones 2012 32 millones de bolivianos 2013 52 millones de bolivianos 2014 casi como 100 millones de bolivianos total compañeros inversiones entre equipamientos entre recursos humanos estamos hablando 230 millones 326 mil 459 bolivianos a los gobiernos municipales esto obviamente es un paso importante si bien los alcaldes juntamente con los concejales teníamos una pequeña partida un monto mínimo para apoyar a todas las personas que no tenían posibilidades quizás de acceder a alguna apuración pero creo que esto es un salto importante histórico a nivel departamental hoy día es importante hermanos que el lanzamiento de salud que el programa se anuncia esta iniciativa tenemos que aplaudir y estos proyectos estos programas que vaya adelante para mejorar la salud y también los que no están segurados de 5 años a 59 años no somos segurados esa gente se va a beneficiar con este programa por eso esta decisión política gobernador que usted ha tomado va a marcar un hito histórico en lo que es la salud pública en el departamento de Chukisaki porque este programa de protección social más salud y más vida va a permitir el acceso gratuito el acceso universal a 53 prestaciones a toda la población chukisaqueña comprendida entre 5 a 59 años y que no está asegurado en la seguridad social es el primer departamento que está ingresando con este seguro y creo que eso es que usted le aplaudir que no se va a hacer julio 21 de 2014 día de cambio en el estado plurinacional el acceso directo del sector campesino gremios juntas vecinales obreros y pueblo en conjunto tiene acceso a los servicios médicos y de salud donde el gobierno departamental se hace responsable del bienestar de su población para nosotros el sector campesino y también quienes estamos acá creo que es un momento importante un día histórico donde siempre el proceso de cambio marca de esta manera es por eso estamos muy contentos de que a partir de ahora creo que vamos a contar con todo con todo lo que es la salud y también con todo lo que concierne más salud para vivir mejor quiero manifestar que nosotros vemos con muy buena perspectiva puesto que irá a beneficiar a los que no tienen en este caso a toda nuestra ciudadanía especialmente al área dispersa a nuestra comunidad que nosotros tanto necesitamos a nosotros a las juntas vecinales nos contenta mucho porque va a beneficiar a toda la gente a toda la gente sobre todo las vecinas vecinos de barrios periurbanos que no tienen la accesibilidad que no tenían estaban privados en el sentido que nosotros ponderamos el trabajo del gobernador para que para que pueda llegar y con este beneficio que llegará a todas las vecinas y vecinas bueno para nosotros es de gran ayuda como personal de salud de gran apoyo para así poderles brindar a todas aquellas personas que tal vez serán de bajos recursos porque la salud es para todos nosotros hemos estado peleando bastante para que el tema del seguro se implemente pues creo que hoy hoy al fin podemos ver en realidad que este seguro nos va a cubrir porque somos una de las poblaciones más afectadas nosotros trabajamos por cuenta propia entonces prácticamente vivimos de las propinas una lustrada te dan al momento te pagan entonces no aportamos no tenemos trabajo seguro pero este seguro para la gente pobre es lo mejor que pudo haber pasado 53 prestaciones brindadas por el programa de protección social en salud para nuestra población comprendida entre 5 y 59 años en las áreas de emergencias medicina interna traumatología y cirugía estas prestaciones distinguido gobernador público presente están establecidas sobre todo por el tema por el tema de emergencias y urgencias hablamos de lo que es el politraumatismo hablamos de lo que es el traumatismo cráneo encefálico hablamos de la misma forma de demotora síndrome convulsivo intoxicaciones por cáusticos insecticidas sepsis cuerpo extraño tanto en tubo digestivo como en aparato respiratorio hablamos en el área de medicina interna de lo que es el asma agudo pancreatitis aguda accidente cerebro vascular hemorragia digestiva alta y baja y en el tema de traumatología hablamos de todo tipo de fractura tanto en miembros superiores como en miembros inferiores en el tema de cirugía hablamos de abdomen agudo hablamos de apendicitis aguda hablamos de peritonitis vólvulo polisestectomía síndrome histérico obstructivo patología quirúrgica de mama tumores pérdicos patología no-lental quemaduras de segundo y tercer grado estas enfermedades queridos hermanos son las 10 primeras causas de hospitalización en el departamento de Chiquizana y estas enfermedades son las que causan el gasto catastrófico de salud que llamamos nosotros a las familias chiquizaquellas más de 807 millones de dólares de regalías e impuesto directo a los hidrocarburos IDH recibió Chiquizaca entre el 2006 y 2013 provenientes de la nacionalización de los hidrocarburos que realizó nuestro presidente Evo Morales y fruto de aquello ahora tenemos recursos importantes en el gobierno departamental y también seguro en los gobiernos municipales en ese entendido de hoy en adelante la salud ha dejado de ser privilegio de pocos si no es el derecho fundamental constitucionalizado de absolutamente de todos es que esta bonanza permite el financiamiento del programa de protección social en salud más salud más vida compañeros y hermanos queremos decirles ahora teniendo año tras año los recursos económicos gracias a las regalías petroleras el gobierno departamental autónomo de Chiquizaca podemos ya arrancar como estos programas sociales que tienen que ser más humanitarios más para salvar vidas compañeros la salud es universal para gratuito para todos el derecho a la salud una realidad en Chiquizaca